¡El estreno! ¡Hala! ¡El póster de la obra del cole de Maripi! ¡Es increíble! ¡Traemos refuerzos! ¡Más pinturas! ¡Sí! ¡Pinturas! ¡A pintar! ¡Rápido! ¡Antes de que Maripi vuelva de su ensayo! Yo haré las flores. ¿Puedo pintar margaritas? ¡Sí, claro! ¿Y tupilanes? ¡Sí! ¡Tulipanes también! ¿Y rosas? ¡Sí! ¿Y violetas? ¡Puedes pintar todas las flores que quieras! ¡Chachi! ¡Toma! ¡Pintar es genial! ¡Sí, pintar! ¡Pie! ¡Pie! ¡Cookin es un bicho bola! ¡No! ¡Así no consigo que salga! ¡A ver así! ¡No! ¡Pie! Bueno, la verdad es que es un zapato muy original. ¡Y! ¡Oh! ¡Más fuerte! Y la actriz Maripi lleva un precioso vestido. Y es la protagonista de la mejor obra de teatro del cole. ¡Uf! ¡Sí! ¡No! ¡Mi carrera arruinada! ¿Qué digo? ¡Mi carrera y mi vida! ¡Y a los seis años! ¡Uf! ¡Mira la parte positiva! ¡El azul te queda muy bien! La función es esta tarde y tengo el vestido y el pelo azules. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De nube? ¿De pitucina? ¡Ah! 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 ¡Hora de jugar! ¡Rápido! Mochipanda, cepillo, espejo, secador. ¡Vamos a ponerte guapa otra vez! Maripi, ¿no ves qué significa esto? Que mi futuro se ha hundido en un cubo azul. Vale. Es un desastre. Pero juntos lo vamos a solucionar. ¡Rápido! ¡La silla! ¿Qué vais a hacer? ¡Confía en mí! ¡Hala! ¡Bienvenida al salón de belleza de Cleo! ¡Al salón de belleza de Cleo y Cuquín! ¡Trae agua, por favor! ¿Así está bien el agua? Lo tomaré como un sí. ¿Necesita algo más la señora? Una revista estaría bien. ¡Buena idea! ¡Ahora sí que es un salón de belleza! Y esto... ¡Verde! ¡Muy bonito! Pero... ¡Amarillo es mejor! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ver... ¡Va a ser rosa! ¡Sucio! 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 ¡Echán! ¡Eh! ¡Es que tienes muchos mudos, perdona! ¡Tráeme suavizante! ¡Voy! ¡Y otro tupilán! ¡Tulipán! ¡Oye! ¡Pinta en el póster! ¡Tachán! ¡Estás de broma! ¡No pienso salir ni al jardín con estas pintas! ¡Carece! ¡Suscrib wcześniej! ¡Echo! ¡Echán! ¡Me hehehe! ¡ shooting! ¡Echán! ¡Es que no se vayan! ¡Eres nuestra clienta más exigente! ¡No sé yo si te va a gustar! Pero estoy... parezco... yo estoy... muy... guapa. ¡Hacer que la gente se sienta guapa, mola! ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué? ¿Ha venido un fan a verme? ¡Habéis hecho el póster! ¡Es chulísimo! ¡Espera! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Sois mis mejores fans! Y lo mejor de todo es... que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Peluquera! ¡ SARS! ¡Mía! ¡Habéis hecho el mío! ¡Suscríbete!